¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y en el video de hoy estamos nuevamente con invitados especiales. Presentate. Bueno, soy Fede, coleccionista, amo las fragancias. Y nada, les vengo a traer acá las chicas alternativas a estos perfumes nichos caros, carísimos, que vamos a presentar. Tiene una colección gigante, que cuando me pasó Fragrantica yo dije, ¿qué? ¿Qué es esa? No, no sé si va a decir, porque dijo coleccionista y es tremendo coleccionista. Bueno, estamos acá con Anto también. Vamos a dejar el Instagram de los dos, para que, bueno, nada, los chusmeen. Fede está también arrancando. Y bueno, nada, él más que nada es coleccionista. Te dejo a vos, te dejo a vos que manejes el canal, tu canal. Vamos a empezar. Yo quiero ver la reacción de las chicas. ¿Vieron el perfume que tenían en la mano? Yo me estoy muriendo por probar ese perfume. Vamos a empezar con este. Yo soy la designada que va a buscar las notas, así que... Muy bien. ¿Cuál es ese? Mostralo. Este es Lira de Casamorati o Ser Shop, como prefieran. Divino el packaging. Está en mi wishlist a ciegas total. No se sientan mal si no lo pueden adquirir acá en el país, porque es totalmente reemplazable. Y ahora vamos a ver la cara de Ori. A ver, paren, porque quizá no sé. Primero que lo pruebe y después cuento las notas. Y después lo quiero oler también. Pero a mí no me parece feo. No, no, no es que sea feo. Sino que no te recuerda algún perfume que haya salido al mercado en este último tiempo. Es de la onda del Devotion. Sí. Bueno, pero me gusta. O sea, es rico. Es muy rico. Y tengo que confesar que me gusta más Devotion. ¡Chon! No lo recuerdo que escribía, pero es muy de la onda del Devotion. Lo veo más redondo, Devotion. Mirá, bueno, a mí me decían que este se parecía a Juliet de mi marca. No lo veo parecido. Voy a ser atrevida. ¿Lo puedo probar en piel? Sí, obvio. Sí, es de la onda. O sea, sí me gusta. Pero es verdad que no lo tendría en mi colección. Lo saco de la lista de deseos porque ya tengo el Devotion y me encanta. Y es muy similar, muy de la onda. Y de Lolita Lam. También. Tiene una observación. Pero este tiene... A ver, vení. Tiene una fe. Muéstrame. Vení, le digo. Es rico. Sí, es muy rico. Voy a leer las notas porque estoy muy sorprendida con las notas. Tenemos una salida de, no sé en qué parte va a estar, porque somos muchos, quizás me corro. Tranqui. Naranja sanguina, gargabota, lavanda. La lavanda es lo que no encuentro. Yo tampoco. Tenemos canela, regaliz y jazmín. Y tenemos una base de caramelo, vainilla y almizcle. Ok. Qué locura, ¿no? Porque naranja debería ser. Yo vi en una reseña que decían que era como una torta de naranja. Y no sé si me estaría encontrando eso. Yo lo veo alimonado. ¿Cómo es tu experiencia con la duración, Fede? La duración, promedio, 5 o 6 horas con Estela baja. No es que sea un monstruo en cuanto a duración y proyección. Por eso me quedo con Devotion. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo tipo Lolita Lan? ¿Es cierto? Que siento regaliz y Lolita Lan tiene regaliz. Esa parte como media, ligeramente quemadita. No sé por qué, sí, a mí también se me viene. Pero sin el durazno, obviamente. No se imaginen el durazno porque acá no está, pero... Lo reemplazan la naranja acá. Exactamente. Y el ahorita Lan tiene naranja también, ¿no? Ay, Dios mío, siento que no lo necesito. Yo tampoco, estoy contenta. Bueno, no menos. Y yo agradezco. Sí, muy, igual, muy rico. Es rico. De aroma es rico. Pero no lo volvería a comprar, eso... Ok, pena de duración porque podría, es caro, podría ser una bomba bestial que no lo es, pero sí, sí, muy rico aroma, güey. Sí, lo que se ve es el rastro de, como, desde acá, pero que se ve... Sí, como los Montal, que te dejan la piel aceitosa. Sí, tal cual. Tuvieron un hijito, Lolita Land con el Devotion y generaron este... Salió Lyra. Lyra. Encima, Lyra es... no es reciente. No, tiene sus años ya en el mercado. Igual es una fragancia de si yo vuelo por primera vez me gusta, digamos. Sí, es muy agradable, muy linda para el verano y sí, obvio. Sí, el abuelo te digo que me gusta, pasa que ya tenemos este. Claro. Los dos, no los dos. Totalmente reemplazables. Vamos a hacer layering Lolita Land con Devotion y ya tenemos algo de esta onda. De la onda, no es igual. Hasta ahora también, no me digan loca, pero le percibo muy sutil la lavanda mezclada con maquilla que tiene el Godes. ¿Te pasó? Exacto, que la lavanda está acumulando soporte. No, no, no te preocupes, ya lo vas a probar y te va a llevar, pero es una lavanda muy bajita, eh. Ok. No es la lavanda del... ¡Ay, qué rico que es! Es muy rico, sí, sí, sí. Yo creo que sí lo quiero, eh. No, me va enamorando. No, yo, es muy rico, pero así no. Me quedo con el Devotion y hago layering con Lolita Land. Y pues, y tenemos algo muy... Es muy caro para la duración que ofrece, eso seguro. El Italica te dura más, ¿no? Te enamoras. Están a la par ahí. ¿En serio? Sí, pero el Italica, eso es lo que tiene, que no encuentro un reemplazo para Italica. Italica es único. En cambio, Lira es como más... El Italica sí lo quiero, está en lista de deseos. De esta marca es, bueno, ahora el único, Lira y Italica. El que quiero. Bueno. Bueno. Estoy continuando. Continuando. A ver, Anto, ¿querés elegir uno? Perfecto. Vamos con... Con el que me había llamado la atención ese, el Van Cleef, que no conocí. Van Cleef, no. Porque el color del líquido me resulta atractivo. El color del líquido, yo también este lo tenía ahí en la lista de deseos. Lo vi mucho, pero no lo probé nunca. ¿Cómo se llama? Si busco... Orchid Bunny. Vanilla y orquiedas. Qué privilegio. Acá está. Es el primero que sale, cuando pones orquiedas. Sí, me gusta. ¿Te gusta? Sí. Contame, ¿qué notas tiene? ¿Te acordás de algo? A ver. ¿Tiene violeta? Sí. Sí. Contame, contame. Chocolate. Orquidia. Ay, ¿me llega hasta acá? Abatonca. Ay, este sí lo quiero probar en piel, perdóname. Sí, oiga. Papelito. ¿Tuyo? Es rico, pero no sé cuál será el reemplazable. Viste que no me he dado cuenta. Lo siento igual bastante alcoloso en la salida. Me pasó, sí. No sé si es porque estuvimos oliendo otros perfumes antes. Pero no sé si me parece un perfume wow. Claro. No tiene ese wow factor. Es cosa de otro mundo. Lo necesito ya. Y mirá que lo ponen en un montón de videos de perfumes de vainilla, perfumes con chocolate. Y sí. Sí, es muy loco lo que voy a decir, pero a mí me hace acordar a un body splash de Victoria's Secret. Oh. Que se llama Coconut Milk and Rose. No lo probé, pero sí, ya sé cuál es. Yo quería dejar acá foto. Yo cuando lo probé digo, es el perfume de Kid Bunny. Lo quiero dejar de ver porque no le huele nada especial. Les pido perdón. A mí me pasa igual. No me... Como que no termino de pensar si es el aroma que me está saliendo con mucho alcohol y después va a bajar y se va a sentir más las notas. Yo también lo sentí con alcohol. Pero sí me podría llegar la vibra de por qué lo relacionás con un body splash, quizás por la intensidad, puede ser. ¿Lo probaste en cuanto a duración? No, más que dura, si te digo, dos horas es mucho. Es una duración muy pobre. Si te digo, dos horas es mucho. Es una duración muy pobre. Para el precio que tiene este perfume, yo no tengo problemas de duración en piel, pero esto es como... Claro, es demasiado poco. Aparte de lo que sale, claro, no... Listo para apreciar, para olerlo, pero... Sí, es agradable. Si vas a una cita te va a abandonar seguro. Pero, si vos te imaginás, por sus notas también, algo chocolatoso, avalmillado, tampoco es que lo siento tan así. Sí, el chocolate no se lo estoy percibiendo. No sé, yo no se lo percibo. Se nota que va a aparecer en algún momento, pero no... Es rico, es gustable, pero no me parece gran cosa. Este video se debería llamar Tirando Abajo Perfume Nicho. No, no, el Lira es riquísimo. Criticando, no, el Lira, muy rico, eh. Muy rico perfume. Sí, me hace correr también una especie de jarabe para la tos. Ah! Puede ser, pero rico igual. Rico, obviamente. Pero, ¿qué piel es? El piel lo siento un poco más puro, el aroma, pero... Esperá algo más chico con la tos. Yo no lo sumaría a mi colección. No, lo necesitamos. Y Lira, sí. O sea, que se entienda. Lira no lo necesito porque tengo otros aromas con una vibra muy similar, pero este ni siquiera... Mañana no me voy a acordar que existe. Claro. Claro. El Lira vas a seguir pensando. Qué rico. Exactamente. Es muy de esa onda. ¿Te tiene que gustar? Lemon pie y todo eso así. Limón abanillado. Bueno, continuando. Ya no enloquecías con Lira. Bueno, ahora iré aquí otro. A ver qué te llama. A ver, este. Bueno, vamos con... Encima, este me parece que yo lo probé, ¿sabes dónde? En estos sonidos. El Rouge Malakit. Rouge Malakit. Armani Privé. Carísimo. Y estoy segura que me lo mostraron en el shopping, ¿cuál era? En Aventura Mall, que pusieron una sección de aromas, de perfumes nicho. Había mancera, había montal, había como un poco rí. ¿Una tapa dorada? ¿Es este no? No, no sé cómo. Y estoy segura que es me lo hicieron sentir, pero no me acuerdo, así que vamos a probarlo. Bueno, vamos a probarlo. Amo este perfume. ¡Qué lindas notas! Es uno de mis favoritos de mi colección, pero entiendo que es totalmente reemplazable por un perfume que seguramente las chicas conocen. Yo ya sé, yo ya sé para qué le voy a ir esto. Yo no leí las notas. No leí las nada, dejame que lo hago primero. No leí las nada. Quizás en la salida no. No es feo, empezó, no me muero. Pero no, tampoco es que me mata. Te voy a decir una nota que está tanto en la salida como en el corazón y en la base. ¿Cuál? Nardos. Ok. Toma, te lo dejo sentir. Yo le siento a Jasmine también, no sé si está. El Jasmine se siente. Es rico, tiene vibes de Alien. Es fino. Pensé que se iba a ir por tanto Nardo y Ámbar a otro lado. ¿A cuál? Y al Linderdil un poco. No. Cero. Me da vibes de que es un flanker de Alien. ¿En serio? Sí. A ver, yo el Jasmine se lo resentí más que los Nardos. Yo tengo el Alien acá. ¿Sabés que tenés razón? A mí son. Pero ¿sabés qué? Sin esa parte tan atalcada que tiene el Alien. ¿Te digo las notas? Sí. La salida tiene Nardos, Pimienta Rosa y Esclarea. Corazón tiene Nardos, Jasmine, Zambac, que creo que es el Jasmine de Alien. Tiene Ylang Ylang, tiene Benjui, Cachemira, Flor de Azar de Naranjo, que no sé la siento. Y la base, Nardos y Ámbar. Pero entiendo por qué. O sea, el Nardo acá no está tan agresivo. Mirá que tiene en la mano. ¿Ese es el que sentís? ¿Vos lo sentís similar de la verdad? En el secado es muy parecido a este perfume de yo. Igual, ahora que se está secando, te digo que me está gustando mucho, ¿eh? Me parece muy elegante el perfume. Tenés toda la razón. Es muy parecido. Yo tengo ambos y... No, 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 a veces es diferente. Y te lo que confundís. ¿Cuál tengo? Tengo polémicas declaraciones, incluso. Hasta me hace acordar un toque a la carterita de bus. La que se parece a este. Ah, muy bueno. Entonces, claro. Estamos pasando de un Armani Privé a una carterita de bus. De bus. Así es. Bueno, ese no lo probé. Es un híbrido entre Alien, con el ADN de Alien y este. Exacto. Y es más, te voy a decir algo. Algo que me dijo mucho la gente. Que del Alien Godess, cuando mostraron el frasco dorado, se pensaron que el aroma iba a ser de la onda de este. Ah, mirá. ¿Cómo lo consideraron como un flanker de Alien? Es porque algo así elegante lo encontraron. Entonces, tiene sentido también. Es que es un perfume redondo. Es muy rico el perfume. Igual la calidad que tiene el Armani es... Bello. Con tonos de duración, cuando te dura. La duración también. En mi piel, unas cinco horitas con estela moderada. Ay, pero es muy rico. Y ¿sabés qué me lleva también? Acá tenemos un híbrido de tres perfumes. Ah, uno que vos tenés. Me encanta. Que te compré hace poco. ¿A uno que yo tengo que me compré hace poco? Te lo muestro. No, pará. Iba a decir uno que no está acá. ¿Cuál? Iba a decir el mmm de Julia. No, a mí me lleva al Guerlain. Al de jazmín. ¿Terracota? El terracota. Es muy parecido. Estos tres juntos, me parece que es... El aroma. Sí, sí. Tiene este jazmín. También tiene este jazmín. Y bueno, y... Pero este tiene, ya me acordé porque me llevo al alien. Este se separa un poquito por la manzana. Sí. Tiene manzana, ¿no? Tiene manzana verde. Sí. Tiene esa manzana verde que se siente. También tenía coco. Tiene como esas cilindros. Sí, pero su coco acá no brilla tanto como un coco. No, porque no es coco y vainilla. Pero es, bueno, una combinación de estos tres. Más o menos. Así que ahorita lo comprarías. Mirá, no me lo compraría. Pero me parece muy rico de sentir. Yo lo huelo y digo, qué ricos. Jazmines. Más que los nardos, sí. El jazmín. Yo no me había dado cuenta que tenía nardos, por ejemplo. Cuando lo olí. No, no tiene. No te lleva el típico nardo. Se destaca, no sé. Me gustó mucho. Igual hasta ahora lo que viene... Es que si bien son perfumes de categoría muy alta y se nota la calidad en algunos, en el de Van Cleef, no para mí. No. Pero como que sí encontrás como que no hay algo que te rompa la cabeza al medio. Como que decís, ¿estará acá o no estará? Qué loco, ¿no? Ojalá que sí. Qué loco porque somos tres y estamos percibiendo los tres, cada uno su opinión. Y cosas distintas. Y cosas diferentes. Y eso está buenísimo. Me encanta. Vamos a ver qué opinan de esto. ¿Cuál es este? Este es el Atlas Garden. No sé si se sigue fabricando, está discontinuado. De la línea privada de Ilse Andoran. Mirá. Atlas Garden. A ver, Oli. A ver, el embase. ¿Es este? Ese. ¿Le siento algo? No sé, estoy ya clasheando algo crocante. No sé por qué. Tiene un fruto seco. ¿Le siento, claro? Algo así. Nati, como decíamos hoy. Nati. Como así, frutos secos crocantes. Tienen un fruto seco que le pones al licuado. ¿Al licuado? Los dátiles. Amo. Ya sabe, el licuado de banana. Yo le pongo gatiles. Ah, mirá. Me encanta. Está rico. Pero tiene la flor de azar de naranjo. Sí. Que a Ori mucho no le gusta. Tremenda que le sacaste las notas al toque. Sí. Y le siento algo crocante. Algo crunchy. Claro. Pará, no me maten. Que tiene mandarina también. Creo que me van a cancelar después de esto. ¿Pyrex es? ¿Pyrex es? Me lleva un toque. ¿Le sentís algo salado? Tiene la flor de azar de naranjo. Eso crocante que vos le sentís, yo le siento como un olor como algo así. Como pochoclo salado. Ligera vibra de pochoclo. Todo es valido. Puede ser. Sí, sí. Cada uno con presentación. Con algo acuático también, que el purex es no lo tiene. Digo las notas. Sí. Para que entiendan, porque al final yo ya las vi y me hago una ganchera. Está brillando. Notas de salida, tiene neroli, mandarín y bergamota. El corazón tiene azar de naranjo y dátiles. Y la base, abatonca y ambroxam. Ok. Wow. ¿A vos te vas a acordar algo, Ori? No, no sé. Bueno, para mí este perfume... Y sabe el pelo, decís si me doy cuenta. Es una clara fusión entre Lanterdick de Givenchy y Azaru Wanted Girl by Night. Si combinamos esos dos aromas... Ay, que me lleva. Mirá vos. Mirá vos. Quizás el latín en la salida como que recuerde un poco también a un efecto de uva. Claro. Parece crocante. Si a mí me da esa vibra de crocantez. Mirá vos. Tengo los dos. O sea, el Wanted Girl by Night puede ser si me lo pongo a pensar. Pero al Lanterdick, ¿por qué te lleva? Lástima que no tengo el Lanterdick. ¿A cuál Lanterdick de todos? El común, el clásico. No lo tengo. No lo tengo. Porque si no... De hecho, hasta... Lo comparan, ¿no? Sí, sí, sí. Es el primero que sale. El Lanterdick es el primer parecido. Y no me lleva, pero para nada. De hecho, me llevó a esta sensación más de fruto seco y algo medio de vibra acuática. Pero también lo que me pasa es rarísimo lo que me está pasando. Lo sé. Como que también a la vez siento que, si bien a mí me lleva eso en este momento, que ni siquiera estoy oliendo el otro perfume, también me lleva que es una fragancia bastante única dentro de todo. Sí. Sí. Sí, sí, sí. No es un perfume que me compraría. Entiendo lo del Wanted Girl by Night porque algo me está llevando. Habrá que se va secando esto. Al principio no me di cuenta, pero es verdad. Pero, ¿sabes qué es lo que mezclaría sinceramente? El Lavie Belleclat con el Wanted Girl by Night. ¿Lo probaste? No, no lo conozco. Ya, ya lo voy a hacer sentir. Y vamos a hacer la fusión, a ver qué sucede, si quieren. O sea, voy a mezclar el Wanted Girl by Night, el que huele a uva. Ahí está, lo tienen los ojos. La Lavie Belleclat y Wanted Girl by Night. Vamos a probar, ¿no? Porque, Mara, pero no te voy a hacer sentir. Mara, ya estoy mezclando todo. Este no tiene nada. Te voy a hacer sentir este solito primero, vos me vas a decir. Si te lleva, porque es tu perfume. Sí. ¿Cuál es para allá? Ahí. Lavie Belleclat. Ok. Estamos haciendo una mesclata. La volvía. Pero igualmente también hay algo que me pasa. La vida, que no se me está saturando la nariz. No sé por qué. Como que son perfumes agresivos. Es muy de esa vibra. Es muy de esa vibra. Mirable esto. ¿Qué hay acá? Está el Lavie Belleclat, que yo dije que para mí me llevaban. Y el Wanted Girl by Night de Azaro. Pero me sacaron lo crocante acá. Bueno, sí, obvio, ponerlo crocante. Todo no se puede. Todo no se puede. Ponle Pure Excess a este papelito. Pure Excess es un... Ponle Pure Excess, exijo. Acá tenemos el Pure Excess. Hay que dar gracia que tenemos los perfumes con los cuales podemos hacer los experimentos. No hagan esto en casa, de mezclar tres perfumes. No, no. No, que es un montón. Mezclen hasta dos. Ya. Lo que pasa es que ese es muy suave el Pure Excess. ¿A qué te lleva para asociarlo ahí? Y acá me devolveron un poco lo crocante. Mini, mini, ¿vale? Igual se hizo un mejunje raro, no sé. Y claro, sí, sí, sí. Ahí hay que probar. Un experimento, pero claro, sí puede ser fácil de... Un aroma que quizá no es lo más original del mundo. No, exacto. Y creo que está discontinuado. El dátil creo que es la nota más característica acá. Y bueno, pues... Pero para mí no es como decir el cambra de la tafa, que tiene un dátil exquisito. No, no. Esto... El secado es pura flor de azar de naranjo. Ajá. No hay más nada. No soy fanática, ya lo saben. Pero yo más que dátil le sentía como algo, no sé, como decirte, una mezcla entre avellana con almendras, algo así. Frutos secos. Es un perfume que me enoja porque lo que no lo logro es descifrar. Así que... No, ¿cómo se nota? No sea malo. No, no. No se enoja. Ay, no, entendí. Se nota. Como se nota. Ah, acá hicimos una mezcla de... Ya no sé qué blotters son los que están usados. Ay, qué rico que es el dira. Pero así se seca igual que a Devotion. Bueno, vamos con este. Se seca muy parecido a Devotion. A ver, ¿qué opinan? ¿Cuál es? Este es el Creed White Flowers. Seguramente lo conocés. Sí. Yo no lo conozco. No lo conocés. Pero White Flowers, flores blancas... No, Wyme. Ah, Wyme. Se me fue la palabra. Ah, qué bien. Ah, yo entendí. Claro. Flores al viento. White. Yo soy sorda. No sé por qué cuando escucho este perfume en vez de Wind, le digo Wild. Como que las cambio a salvajes. Claro. No, yo entendí cuando él dijo que eran blancas. Ya lo vi antes. Pero, ay, ay, esto me... ¿Sabés qué me siento? Cuando me pusieron la enda en los ojos y tenía que sacar qué perfume era... Ya te lo debo, es un segundo. Sí. Ponéla acá también. Aquí estás acordaranto. Ya sabes. A un perfume de Chanel. Exacto. A un perfume de Chanel que igual no me lo compraría. Este me lo debo. Pará, pará. Al Coco Mademoiselle. Intenso. ¿A vos? Sí, podría ser totalmente un flanker de Coco Mademoiselle. Es decir, no estaría apreciando acá el costo del producto con lo que ofrece. Pero me falta el patchouli para que sea más intenso. Como que acá están más las flores y el durazno. Y acá este siento que se va a poner más dulce en el secado. Igual es elegante. Tiene elegante este perfume. Es rico. Es muy bueno. Podría ser un Chanel tranquilamente. Exacto. Con un costo superior. Como una prenda de Chanel. Claro, exactamente. Pero sí. Con eso acabo mini, mini, mini. Contanos qué es lo que tiene. Me huele mucho el de Chanel. Coco Mademoiselle. Me está diciendo contando saber qué tiene. Porque yo lo tengo que decir y no lo estoy diciendo. Claro. Perdón. Notas de salida. Jazmín, flor de azar, durazno. Corazón, jazmín, zambac, nardos y rosa. Y base, almizcle, flor de azar de nuevo. Praline, iris y sándalo. Mirá vos. Viste que a veces nada que ver. Porque las notas no es que... Mucha gente se cree que porque un perfume tenga las mismas notas que otro. Quiere decir que se van a aparecer. Claro. Y a veces no. Pueden tener las mismas notas y ser totalmente diferentes. O pueden tener diferentes notas y parecerse. Es un loco, pero es así. Igual es riquísimo. Es muy rico. Es muy elegante. Eso no está en discusión. Y contanos la duración de este. Cómo lo sentís. La duración también. Promedio, unas 4 o 5 horitas. Ninguna en duda. Con una estela un poco más alta. Ok. En la primera media hora. Después baja mucho. Igual está bien. O sea, siento que mi piel esto es un perfume que va a durar. En 7 o 8 horas mínimo. Mirá. Mirá. Lo siento muchísimo una parte dulce. ¿Será el praline? Sí. ¿Tiene el praline? Sí. Sí se siente. No, es riquísimo. Me gusta más. Si te lleva más al Coco Mad, más al Intense que al Común. A mí me lleva más al Intense que al Común también. La realidad es que, a ver, esa línea de Chanel creo que todo coleccionista, aunque sea, la conoció alguna vez. Pero no es una fragancia que me compraría. Esta sí. Mirá. ¡Guau! Eran fácil y reemplazables, pero la conquistó. La conquistó. Realmente siento que te va a dejar contento el Chanel, pero este me está envolviendo. Nunca me lo había probado en piel. Claro. Bueno, uno que le gusta. A ver, mostrame. No, el Vira también. Mostrame tu piel, acércame tu brazo. Sí, es muy rico. Es muy rico. Pero quizá no es tanto de mi estilo. Yo puedo vivir tranquilamente sin ese perfume. ¿Cómo que sí vivirlo en la cabeza? Sí. No es como el Devotion que lo probé y dije, lo necesito para comer. Yo también. Yo le contaba antes que en el Free Shop lo olí y fui súper decida. Me lo llevo. Me lo llevo. Lo agarré. Pero es un perfume que lo voy a tener presente como en mi wishlist. O sea, va a estar ahí para que en algún momento... Como la wishlist más de lujo, ¿no? Yo tengo el Soleil Blanc de Tom Ford que lo quiero tener algún día. Que sé que no dura tanto. Vos lo tenés. Sí. Bien. Pero es muy rico el aroma. No podía traer toda su colección porque tiene una colección gigante. No, no. Pero bueno, la próxima miremos. Pero este es... Lo dejaría ahí. Como en stand-by. Bueno, pero aprobado. Te gustó. Sí. Re contraprobado. Yo soy, ya sabes, más de lo gourmand, de lo dulce. Pero está bien balanceado. Mi mamá lo usaría, por ejemplo. Yo no. Como que siento que en mi piel se destaca mucho la parte dulce. Más allá del contraste de notas. Es como... Sí se siente. Sí. Muy bien. Bueno, aprobado. Aprobado. Bueno, nos queda el último. Ay, es una belleza ese frasco. Tiene piedras ahí como incrustadas. Divino. Este es el famoso Santa Complete de Fragrance Du Bois. ¿Santa? Du Bois. Santa Complete. Es una pronunciación divina. Muy mala. Yo no sé cómo se, pero me... Lo pronunciás tan bien que quizás no lo puedo escribir a oído. Ahí está. Bueno, después yo las voy a buscar también para poder poner fotitos. Uy, mirá los de estas notas. Este es un perfume que amo. Amaba, en realidad. Amaba. Hasta que... Lo necesito. Encontré el clon perfecto. Sin querer. Ah, no. Pero es riquísimo. Me acaba de llegar el... Guau. Ahora voy a hacer... Es como un coco tostado. Arré. Ay, es riquísimo. Pero no sé qué es lo que se le parece. ¿Sabés a qué me da vibras? A un Body Splash que tengo de Bath & Body Works, que es el Coconut Cream Pie. Ah, puede ser. No lo conozco, pero... Ahora te lo voy a hacer sentir. El desempeño que tiene este perfume es de Body Splash, realmente. Ahora, quiero... En serio. No me digas esto, Dios mío. Dura muy poco. Creo que es el que menos dura. Es riquísimo. Es una delicia. Tiene coco y limón, lima ácida en la salida. Tiene un corazón de violeta con pimienta negra. Y una base de sándalo, vainilla, almifle y ámbar. Es hermoso. La parte crocante que sentí al principio me dio esa vibra, pero no es igual el Body Splash. El Body Splash es más carameloso, es otra cosa. No, yo me pasó algo muy loco con este perfume. Que, bueno, lo llevé un día... Qué loco. A la oficina. Ay, divino, ¿eh? En la oficina con ese perfume. Y me preguntaron si tenía un perfume de Calvin Klein. Que creo que acá en Franalantica lo vas a encontrar. No me digas. Sí. ¿Cuál? Y lo fui a probar y son idénticos. No me juro, te lo puedo creer. ¿Cómo idénticos? Idénticos. Imaginarás la decepción que me llevé al haber comprado este perfume tan caro y que se parezca mucho a un Calvin Klein, que sí más económico y siempre está en promo. Pero a mí me está cargando porque quiero ver las notas del Calvin Klein. Creo que es el 2, ¿no? El dorado. Se está haciendo desear, Fran, amiga. Chán, chán. Bueno, pero mientras tanto te voy a mostrar. ¿Quién dice que se parece a uno de réplica? ¿Puede ser al Jazz Club? Mira, ahora vengo. Puede ser. Ahora vengo. Acá tengo el que yo les decía, que solamente en la salida, porque nada que ver, el tuyo es mucho más elegante, es otra cosa, o sea. Solamente una parte tostada que me dio vibras de coco tostado al principio. Sí, porque es un poco tostado el de este perfume. Va con Body Works. Es un coco mezclado con sándalo, me da la impresión. Guau, y este tiene... Es muy parecido. Pero este es más dulce, es otra cosa. Es más con caramelo. Claro, este es más dulce. No, igual ahora se me puso raro este. Todo es como un... Las primeras impresiones que antes son así. No, se me puso rari, rari, rari. Tipo con mucha olor a pimienta. A mí me gusta, me parece re elegante. Me pica la nariz. No, quizás... ¿Con el cristal no ar qué es lo que te pasa? No me pica la nariz, como con este. Como... Pero es elegante. Ay, sí, este sí, este sí. Este es el Coconut Pool Pie. La enamoró más el Body Splash. La parte de la salida me dio vibras, pero el de Calvin Klein no lo conozco. El de Calvin Klein es igual. Porque si cuando se me acaba y se perfume, no lo voy a comprar. Es el CK Into You. O sea, tiene siglas, entonces es como que... Y tiene unas notas que son bastante distintas. Tiene pomelo, bergamota... Nada que ver, a ver. Nada que ver las notas. Opa del Rossellero Cactus. Pero en el aire, el perfume huele igual a Sandra Comple. Me gusta porque tiene elegancia el perfume. O sea, me lleva eso. Se puso rarito. Se puso raro. No, a mí me gusta mucho. Es mucho. Es re loco como en la salida me flasheó, me voló la cabeza. ¿Te hubiera gustado que sea un aroma lineal de la salida? Sí. Cuando dije si algún perfume nos puede volar la cabeza, encontré ese aroma en la salida. Y cuando empezó a llegar el aroma a pimienta, me la bajó muchísimo. Y estoy triste por eso. Bueno, poné lo mejor porque no sé ni dónde se consigue. No te la tenés que comprar. Me gusta, pero... Tenés que ir a probarlo, Ori. Tengo que ir a probarlo. Me gusta, pero no necesito en mi vida. ¿Sí? A ver. Ok. Me gusta en tu tiempo. Ay, gracias. En el papelito se puso raro. Claro, no. Y hay que probar el de Calvin Klein, entonces. Hay que probar el de Calvin Klein. Los que decíamos los tenía. Ese se los debo. Ese no los tengo. Pero bueno, para poder mostrarlos. Igual tenés una colección impecada en él. Llena de cosas diferentes, marcas distintas. Así que bueno, si hay otra invitación, pues podemos descubrir algo más nuevo. Falta uno igual, ¿eh? Falta... Falta uno. El Angel's Shirt. Ah, Angel's Shirt. No, falta uno tremendo encima. Sí, a mí me encanta. Estábamos a olvidar. El de la libra se puso re suavecito, se los quiero decir. Llegó y lo primero que dije. ¿Tenés puesto Angel's Shirt de Kilian? Yo ahí lo huelo. Lo tengo acá en el aroma. Ya lo conozco y es riquísimo. ¿Querés probarlo alto? Re. Ya tenemos una. Vamos a agarrarnos blotters porque no sé qué usamos, qué no usamos. Ya tengo las notas. Este sí yo me lo compraría, ¿eh? Aria parece divino. Es muy rico. No conozco el camra igual. Ahora te lo vas a sentir. Pero sé que la gente lo compara mucho. Nada que ver. Son nada que ver. Son muy distintos. Wow. Es muy rico y a mí, como yo les decía a los chicos, me lleva a la torta de manzanas que hace mi mamá con canelita. Es este perfume. Es increíble cómo me trae ese recuerdo hermoso. ¿Qué te parece? ¿Aprobado o no aprobado? Buenísimo. Ay, yo lo necesito en mi vida este perfume. Esta canela. Mi mamá, ¿sabés lo que le pone a la torta? Qué rara que no tenga manzana. Es una especie de con... ¿Viste? Queda como crocantito. Un azucarado, un arenado de harina, azúcar, canela. Ese es el cram. Sí. Es esto. El frasco, permiso. Ay, es precioso. Sí. Te voy a mostrar el camram para que te salgan la duda de si se parecen o no. Pero no me parece este perfume o... Bueno. Sí se parece al frasco. Hay una inspiración muy clara en el frasco. Sí. Claramente. Cuadrado, redondo. Sí, es verdad. Sí. Pero. Te devuelvo. Hermoso. Yo me lo compré porque ya saben que yo no estoy como muy a favor de todo lo que es imitación, inspiración. Me copa más darle protagonismo al original porque fue el creador el que lo pensó. Pero esto me lo compré porque nada que ver. O sea, son muy diferentes. Es una belleza. A mí me encanta. Acá se siente esta nota de lápiles que está súper intensa. Yo siento como a mi helado. También siento alguna nota alcohólica que no sea declarada. No sé por qué me lleva vainilla. También canelita. Comparemos las notas del Angel's Share. La salida es coñac. Se siente muchísimo. Pero también hay una manzana que no está declarada. Corazón, canela, abatonca y roble. No se ve mucho el roble. No, no se parece. Se ve más el cedro. Es verdad. Y en la base tenemos Paraliné, Valguilla y Sándalo. Son muy ricos los dos. El Camra, que ni siquiera lo... No lo comparan. Claro, no lo ponen como... Bueno, sí, pero más abajito. Lo tiene muchos dislikes. Eso también es importante ver. Claro. Y el Camra es otra cosa. De hecho, ahora en el ambiente de los sprites que quedaron, siento más el Camra. Es muy fuerte el Camra. Igual este es súper duradero, ¿no? Sí, este sí. Este sí. Con relación monstruosa. Entonces sí lo necesito. Yo lo quiero. Lo voy a tener en algún momento. No, es precioso, es precioso. Me encanta. Ay, le encantó. Me gusta más el Camra. ¿Te gustó más el Camra? Lo que pasa es que yo ya lo tengo, entonces ahora busco el otro. El otro, este es como más alicorado, pero no tiene... Mirá, Orina, no sé si estoy flasheando o qué, pero me vas a acordar mucho de tu perfume. Ah, ¿cuál? El Camra. Ah, Juliet. El de Coca-Cola. No, a Coke. Cualquier cosa dije. Sí, me recuerda. Tiene... Quizás fue la inspiración detrás. ¿El Camra? No. No, porque... Al menos en mi piel me recuerda mucho. Cuando yo probé Camra por primera vez, Coke ya estaba en proceso. Qué loco. Entonces no... Me trae, me trae cierta reminiscencia. Quizás comparten notas o no. Entiendo por qué... El azúcar moreno puede ser. Para mí la Coca-Cola en su fórmula tiene algo de canela y puede llegar a ser la nuez moscada también, pero no... Entiendo la vibra, pero no son parecidos. Igual sí entiendo que... Son igual de dulces. Claro. Sí, son dulces. Si te gusta lo dulce y ese estilo, Coke te va a gustar si tenés Camra, por ejemplo. O al revés. Si tenés Coke te va a gustar Camra. Pero sí es verdad que son muy de la onda. Sí, sí, son muy parecidos. Sí, sí, sí. ¿Te ves alguno de esta línea de House of Food? No. Quería probar justo este. Tienen unos frascos que no tienen. Frascos hermosos. Dejo otro en pantalla. Sí, 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 los frascos que tienen son increíbles. Este lo probé. A vos te gusta el dátil, me parece. No tengo alguna fragancia con dátiles, pero me doy cuenta que me gusta. Te llama la atención. Bueno gente, hasta acá estamos con el video, pero que les haya gustado. La verdad que bueno, nos sorprendimos mucho probando perfumes. Entonces, yo me quedo con el Angel's Shirt. No sé vos, Anto. En cuanto a Roma, el Lira me fascinó. El Lira me encanta. Bajó mucho. Sí. El Wine Flowers. Ajá. Un clásico. Me lo siento y siento que es un clásico elegante, de buena calidad. Y el que me había volado la cabeza es el que tenía el coco con sándalo, pero después se puso Rari y Wensi. A mí me gustó, pero tampoco me mató. El que me enamoró fueron Lira y Angel's Shirt, siendo este último el que quiero y en algún momento lo voy a tener. Así que, bueno, gracias por quedarse hasta el final. ¿Vos Lira? Medio Lira, sí. A pesar de tener perfumes de la onda, es como que me sigue enamorando. Me muero. Bueno, un placer tenerlo acá, Fede. Me encantó traerte. Bueno, gracias a vos. Te gustó la experiencia. Me encantó. Me alegro mucho. Y bueno, como digo siempre, ahora sí sin más nada que decir, nos vemos en la próxima. Chau, chau.